Un día en la playa. Para jugar, presiona el botón verde. Vamos a divertirnos construyendo castillos de arena con Jorge. Presiona el molde que te gustaría usar para construir tu castillo. Presiona la pala o la regadera para ayudar a Jorge a mezclar la cantidad correcta de arena y agua. Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena. Presiona la flecha verde para construir un castillo o presiona otro molde que te gustaría utilizar en tu castillo. Presiona los moldes para empezar a construir. Luego puedes decorar. Usa la ola para empezar de nuevo. Para crear esta forma, también necesitas mezclar arena y agua. ¡Oh, oh! Está muy seca. La próxima vez, mezcla menos arena y más agua. ¡Oh, oh! Está muy seca. Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena. Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena. Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena. Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena Esa es la combinación correcta para construir castillos de arena ¡Qué bonito! ¡Cuidado! ¡Construye otro castillo!